¡Mierda! Wait, wait, wait. ¡Ah! ¡Carajo! Tenemos que pensar lo que... ¡Hijo de puta! Ok, o puedes hacer eso. Sí, sí. ¡Muérate! ¡Muérate! No, no, tranquilo. Oye. ¡Muérate! Oye. Oye, ah... ¡Oh! Relájate, relájate. ¡Oh! Ok, ok. Creo que fue un buen inicio. ¡Ah! ¡Le voy a desprender los putos dientes! Espera. ¡Búscalo! ¿Qué? ¡Oh, en verdad voy a enojarme! Está bien. Ah, eso. Aquí está. Sí, es Vanessa. ¿Qué? No, espera. Es Francis. Quiere que tú vayas a buscarlo. ¿Y eso qué es? Es el emoji de caca. El dibujo de un pedazo de mierda con boca y ojos. Antes yo creía que era yogurt de chocolate. Necesito armas. Ok, ¿cuáles? ¡Todas las que tengas! Ok. Son como tres mil bajas. ¿Saben lo que puedo hacer con 12? Ey, ey, ten cuidado con eso, Stevie Wonder. Estamos frente a ti. Iba a pasar la noche ensamblando la silla, pero esto es más interesante. ¿Qué? ¿No entendiste que la clásica no? Compraríamos la rústica. Entíndelo de una vez hoy. ¡Ya vete de aquí! ¡Shh! Son todas las armas que hay. ¡No, no, 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 no! Rápido, dásela, papá. Papá, 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 papá. ¡Qué asco! Asqueroso. Jódete. Es una 45. Me gusta. Wade. Iría contigo, pero... No, no quiero. Escucha, Al, si no te vuelvo a ver nunca, quiero que sepas que te quiero muchísimo. Y además, hay 116 kilos de cocaína enterrados en el departamento, junto con la cura para la ceguera. Suerte. ¿Quieres que nos droguemos? ¿Qué es de la... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.